El conflicto sobre Sorín Verón nació una vez que la selección argentina fue eliminada en 2002 de Corea-Japón. Uno quedó como representativo de la voluntad que fue Sorín y el otro quedó como representativo del desgano que fue Verón. La selección. Ganar algo con la selección. Yo sé que esta etapa va a ser dura, porque vos sabés bien que se habla ahora del recambio, se hablan de muchísimas cosas. A nosotros más que nada nos marginaron. Sorín, cuando se va de la casa, aparentemente se la deja destrozada. Y esto que lo enojó mucho a Verón. No alcanza la victoria para poder clasificar. No alcanza la victoria para poder clasificar. Uno quedó como representativo de la voluntad que fue Sorín y el otro quedó como representativo del desgano que fue Verón. También se habla que por tu forma de ser, dicen que Peckerman, por ejemplo, si le hubiera sacado a la capitanía a Yala y se le hubiera dado a Sorín, vos estando en el grupo no hubieras estado de acuerdo y lo hubieras manifestado. Yo creo que el reacción merece la capitanía del seleccionado. Verón cree que Sorín es uno de los responsables de que Peckerman no lo llame. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.